Una muestra de sus trabajos y manualidades están presentando las socias de la agrupación Renacer Patagón que reúne mayoritariamente a mujeres con algún tipo de discapacidad. Su presidenta Rosa Chávez señaló que estarán instaladas en el Paseo Horn hasta este sábado ofreciendo diversos productos y promoviendo la inclusión social, una variable por la que están constantemente trabajando. Nosotros gracias a la ayuda aquí del alcalde de Senadi pudimos lograr este puesto para exponer nuestros productos. Son artesanías, mermeladas, trabajos que realizan las socias. Queremos reunir fondos porque en mayo nosotros cumplimos dos años como agrupación y queremos hacer un evento más y poder mostrar todo lo que realizan nuestras socias porque hay socias que hacen vestidos de china, hacen otros tipos de costura. Entonces queremos organizarnos y juntar recursos para eso. También quiero aprovechar de recalcar que don Renato Tillería nos regaló un cuadro que lo vamos a rematar igual para que así reunamos fondos para nuestra agrupación. Todo el trabajo, como le digo, son personas con discapacidad, mujeres que estamos con ayuda de FOSI también hemos recibido proyectos, dos de nuestras socias y este año postulamos así que ojalá igual tengamos buenos resultados. La dirigente aprovechó nuestra cobertura para informar que el próximo sábado 27 de abril se realizará un remate de una acuarela donada por el artista plástico Renato Tillería y una mesa de centro aportada por Antonio Horvat Gutiérrez para poder así recaudar dinero que les permita celebrar en grande su segundo aniversario que se conmemora en el mes de mayo. Gracias.